Que se vaya preparando Jonathan Nieves, Jonathan Nieves Humo en el bohío, humo en el bohío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cocino con leña, mi vieja querida Cocino con leña, mi vieja querida Muy seca y nutrida, de allá de la peña Mi recuerdo sueña con gran poderío Yo y mi amigo mío, con mucho calor Y a este trovador, humo en el bohío Y a este trovador, humo en el bohío Y a este trovador, humo en el bohío Mi viejo en acción, de gran calidad Mi viejo en acción, de gran calidad Y a este trovador, humo en el bohío Y de allí salía, humo en el bohío Y de allí salía, humo en el bohío Y de allí salía, humo en el bohío